Me llamo Guillermo, tengo 23 años, vivo en República Dominicana, pero soy de Venezuela, Caracas. Cuando todo empezó a cambiar en Venezuela, yo era muy joven. La economía empezó a decaer un poco. No pude ir a la universidad porque se estaba poniendo muy cara y no podíamos pagar la comida. Sí, mira. Un día vi a niños pequeños peleando por la comida en la basura. Al día siguiente fui a protestar contra el gobierno. Formé parte de la resistencia y vi muchas cosas. Recuerdo que en la última pensé que me iba a morir. Los policías estaban por todos lados disparando. Y esa fue mi última. Porque bien, yo quiero protestar, pero también quiero vivir la vida. ¡A la playa! Fui a Punta Cana porque mis dos hermanos vivían aquí. Cuando llegué a República Dominicana, yo empecé a concentrarme en mi trabajo sabiendo que podía ayudar mucho a mi familia en Venezuela. ¡Buen día! ¡Buen día, señor! ¿Qué tal? Todo bien. Después de llegar a República Dominicana, empecé a trabajar en un restaurante y me iba bastante bien. Estaba aprendiendo inglés y un día, un hermoso día, conocí a Cara. Ella es estadounidense, hermosa, talentosa, y yo estaba como, ¡carajo! Una noche estábamos bebiendo un poco y ella dijo, bueno, ¿quieres besarme? Y yo estaba sorprendido. Estaba nervioso, pero al mismo tiempo pensaba, no voy a perder esta oportunidad. Ese fue el comienzo. Estoy buscando un ramo de flores para mi prometida. La voy a recibir ahora en el aeropuerto. Este está bonito, está colorido, es llamativo. Sí, sí, ese me gusta, está lindo, está bonito. Cuando conocí a Cara, no estaba buscando una relación. Sí, tuve pequeñas citas, pero ni siquiera se pueden llamar citas, porque... Fiesta, beso, adiós. Pero Cara es perfecta para mí. ¡Carajo! Suena como un cliché, pero... Sí, ella es la indicada. No he visto a Cara en casi un año. Se siente como una película. Me siento, me hace sentir muy nervioso. Siento como todavía estar enamorada de mí. Cuando me vea... Ah, sí, mi amor. ¡Amor! ¡Ay, no puede ser! ¡Amor! ¿Cómo estás? Te amo. Te amo, cariño. Te amo. Te ves muy lindo. ¿Cómo te sientes? Mejor ahora. ¿Sí? ¿Sí? Estoy tan feliz, tan feliz, tan feliz. Feliz, feliz. Sí. Sin palabras, sin palabras. Te amo. Te amo, bebé. Estoy tan emocionado ahora. Es como... Ella está de vuelta en casa, ¿sabes? Nuestra casa. Nuestro hogar. Estoy de... Ahora vienes a mi casa, que será nuestro hogar. ¿Señora? ¿Señor? También me siento un poco triste. Estoy dejando amigos, pero tendré nuevos amigos, así que... Es emocionante, es triste, es... Son muchas emociones y... De alguna manera, solo porque soy latino, es muy dramático. Estoy muy emocionada. Solo quiero tomar tu mano y mirarte y solo... Me siento tan feliz. Por fin volvemos a estar juntos. Pero hay algo que me asusta mucho. Mucho. Es que todo el mundo dice que la inmigración en los Estados Unidos será muy difícil. Que me van a preguntar tantas cosas, que me van a analizar si tengo drogas. Y estoy viajando con algo que, en mi opinión, es algo peor que las drogas. Y es un pasaporte vencido. Es como... ¿Qué voy a hacer con esto? Así que... Esa, en definitiva, mucha más presión. Porque... Cara y yo hemos estado esperando esto durante tanto tiempo. Solo espero que... Nada nos impida poder estar juntos. Gracias. 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 Gracias.